El 28 de junio se celebra el aniversario del mercado de Nicolás Camismo y están todos invitados a partir de las 19 y 30 en el Coro Giraluna y en las 20 y 30 los antifanques ¡Ven! 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 Bueno, tiramos y voy a volar una con Carmen y aquí acá ¡Bien! Un pleno, gracias por invitarme, gracias Inmigrado al creador Cuando alicia la mujer Que uno que se encontró Que se dejara querer Que cuando lo vio traer Que se debe ser su nombre Y le entrega a otros hombres Azuquita pa'l café Porque el tiempo hay que Envuelen Un poquito pa'l café Y que hermosa validad Que pone para su piel Que la mujer Que la mujer se va a abrir Y la mujer se va a abrir Y la mujer se va a abrir Con su amor Ay, esa mujer es más valiente Que lo a linda que luego Que crees que le puede 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 Por ahí va, Chavita, mira Dale, valenta Ahí va, eh Ahí va Y como le gusta hacer Azuquita pa'l café Se debe ser su nombre Porque el dulce Su nombre con su piel Azuquita pa'l café ¡Vamos! 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 ¡Vamos!